Bueno, como todos sabemos, tenemos una gran responsabilidad los integrantes de esta comisión, que es reducir la pobreza en nuestro país. Y lo tenemos que hacer de una manera ordenada, técnica y con gran amor a México. Tenemos que lograr que los programas lleguen a quien deben de llegar. Tenemos que evitar la duplicidad de programas para que realmente le pueda alcanzar a mucho más mexicanos esta labor que estamos tratando de hacer. Tenemos que modificar las leyes y reglamentos para adecuarlas a la realidad del país, para que las cosas sucedan mucho más fácil y más rápido. Creo que obviamente tenemos que tomar en cuenta las evaluaciones del Coneval para tomar la decisión de qué programas deben de estar y cuáles no deben de estar. Y estoy seguro que todos los legisladores que estamos en esta comisión tenemos las ganas, el entusiasmo para que realmente podamos hacer un trabajo que hagamos historia en estos tres años. Y pues a mí me da muchísimo gusto participar. Y cuentan conmigo para lo que sea necesario por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!